Hola, en esta cápsula hablaremos de los modelos de líneas de espera. ¿Recuerda la última vez que estuvo en la cola de un banco esperando para cobrar un cheque? ¿O cuando estuvo en un supermercado esperando a que le cobraran los abarrotes que deseaba comprar? Como usuarios, sabemos que lo que más desearíamos al encontrarnos en esta situación sería no tener que esperar. Para cumplir los deseos de sus clientes, los administradores de los bancos o los supermercados o cualquier otra empresa tendría que colocar más cajeros, más puestos de cobro o más puestos de servicio. Sin embargo, esta solución no sería la más económica. Las empresas deben proponer una solución que permita que los tiempos de espera de los usuarios estén dentro de los límites tolerables. El estudio de este problema dio origen a los modelos de líneas de espera. Al final, ¿cuál es el deseo de los usuarios? No tener que esperar. ¿Cómo se podría lograr esto? Colocando más puestos de servicio. Pero esto genera costos muy altos. Y de aquí vienen los modelos de líneas de espera. Es importante ahora analizar cómo se estructura un sistema de líneas de espera. El sistema está compuesto por las unidades que entran al sistema, forman una cola y pasan a ser atendidas por un puesto de servicio. Ese es en el caso que estemos hablando de un sistema de canal único. Sin embargo, pueden haber más puestos de servicio. Y en este caso, estaríamos hablando de un sistema de canales múltiples. Después de estar atendidas, las unidades se retiran del sistema. Algunos aspectos importantes a considerar para los sistemas de líneas de espera es la disciplina de la cola. ¿A qué se refiere la disciplina de la cola? Se refiere al orden en que van atendiéndose las unidades que llegan. Generalmente, la disciplina de la cola es el primero que llega es el primero en ser atendido. A este sistema se le llama PEPS. También la disciplina implica que no haya unidades coladas. Es decir, no llega una unidad y se va y se introduce hasta el inicio de la cola. Eso no estaría permitido. Adicionalmente, estamos suponiendo que las unidades no se retiran de la cola. Una vez llegaron y se pusieron a hacer cola, ya no se van a retirar. Otro aspecto de importancia es que todos los modelos se van a poner en práctica en sistemas que estén en una operación constante. ¿Qué significa esto? Que el sistema ya debe estar operando de la forma como normalmente lo hace. Los tiempos transitorios no deben ser tomados en cuenta. En este caso, hablamos específicamente del tiempo de inicio, el momento cuando arranca un sistema. ¿Por qué estos tiempos se descartan? Porque normalmente la gente, cuando inicia la labor diaria, empieza de una forma lenta. Está preparando la papelería, el equipo. Muchas veces incluso hay que arrancar un sistema de cómputo y este tarda algunos minutos en estar funcionando adecuadamente. Entonces, todos estos tiempos no son adecuados para hacer el análisis de un sistema de líneas de espera. Otro punto muy importante a considerar es que los sistemas solo se pueden describir, no se pueden optimizar. Porque las fórmulas toman como base información promedio. ¿Cuántas unidades en promedio llegan al sistema? ¿Cuántos son los minutos en promedio que se tardan atendiendo un sistema? Y entonces, esto no nos puede dar cantidades definitivas. Simplemente nos da una base para poder hacer un análisis. Vamos entonces a platicar sobre el modelo MM1. El modelo MM1 es uno de los más simples, pero también uno de los más utilizados. Y sirve de base para luego obtener modelos más complejos. La forma MM1 es una forma abreviada de referirse a un sistema de líneas de espera que tiene las siguientes características. Las unidades que llegan al sistema llegan de forma aleatoria y puede representarse esta llegada a través de una distribución de poasón. Esa es la primer M en la nomenclatura. La siguiente M significa que los tiempos de servicio ocurren también de manera aleatoria y van a estar descritos a través de una distribución exponencial. El 1 del final significa que es un sistema de un solo canal. La información de entrada que necesitamos para poder trabajar con el modelo MM1 es la tasa de llegadas, a la cual se le denomina lambda, y la tasa de servicio, a la cual se le denomina mu. Las características de operación que son interesantes de analizar y de estudiar y que nos van a ayudar a poder describir el sistema. La primera, el número promedio de unidades en la cola, está representado por LQ. El número promedio de unidades en el sistema, que es L. Tiempo promedio de espera, WQ. Tiempo promedio en el sistema, W. Probabilidad de que no haya unidades en el sistema, P subón. Y probabilidad de que una unidad tenga que esperar a ser atendida, PW. Con estas seis características, podemos hacer una buena descripción de un sistema de líneas de espera. Y puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en cuanto a la manera en que vamos a dar el servicio a los usuarios. Vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de este modelo. Bueno, tenemos el caso de un banco, el banco verde, que tiene una ventanilla rápida en un puesto de conveniencia. En esta ventanilla están realizando operaciones a una velocidad de cuatro minutos. Esta es la velocidad a la que el cajero puede atender a cada uno de los clientes. Se puede tardar cuatro minutos en promedio por cada operación. Y sabemos que los tiempos de servicio pueden ser descritos por una distribución exponencial. También conocemos que las llegadas al banco se dan al azar. Y que está llegando un cliente cada seis minutos en promedio. Con esta información, deseamos describir el funcionamiento de este sistema de ventanilla de banco. Como primer paso, vamos a calcular la tasa de llegadas. La tasa es importante que ustedes la pongan de una manera en que estén describiendo la cantidad de unidades que llegan por unidad de tiempo al sistema. Ya sea horas, minutos, días, pero debe ser unidades que llegan al sistema por unidad de tiempo. Si están llegando un cliente cada seis minutos en promedio, sabemos entonces que la tasa dada por hora sería 10 unidades por hora. Para la tasa de servicio, conocemos que se hace una operación cada cuatro minutos. Por lo tanto, la tasa de servicio sería de 15 unidades por hora. Vamos a calcular ahora las unidades promedio en la fila. Eso lo vamos a hacer con la fórmula LQ. Ponemos entonces lambda, que es 10 elevado al cuadrado, dividido entre mu, que es 15, multiplicado por mu menos lambda, que sería 15 menos 10. Eso nos da un valor de 1.33. Esa es 1.33 unidades promedio en fila. Calculamos ahora L. L es el número promedio de unidades en el sistema. Y se calcula en función de LQ, al cual se le va a sumar lambda partido mu. Por lo tanto, tendríamos L es igual a 1.33 más 10 sobre 15, lo cual nos da dos unidades promedio en el sistema. Calculando WQ, el tiempo promedio de espera en la cola, tenemos que se calcula tomando LQ y dividiéndolo entre lambda. Como lambda está en unidades por hora, el tiempo que nos va a dar va a ser también en horas. Y tenemos 1.33 partido 10, es igual a 0.133 horas, o también 8 minutos promedio en la fila. Bien, vamos a entrar ahora al cálculo de las probabilidades. La primera sería la probabilidad de que el sistema esté ocupado cuando llegue un usuario. Esta es la probabilidad P sub 0. Tienen ustedes aquí la fórmula, es 1 menos lambda partido mu. Para el cálculo tendríamos entonces que hacer P sub 0 igual a 1 menos 10 sobre 15, lo cual nos da una probabilidad de .33. Esto nos indica que en cualquier momento que llegue un usuario, va a tener un 33% de probabilidad de encontrar la ventanilla vacía y que lo atiendan de inmediato. En el caso de la probabilidad PW, esa es la probabilidad de que el sistema esté ocupado cuando llegue un cliente. Así es que lo calculamos en función de lambda partido mu, que sería 10 partido 15, y eso nos da .67. En este caso significa que hay un 67% de probabilidad de que cuando llegue un usuario, la ventanilla esté ocupada atendiendo a otro cliente y le va a tocar esperar. Con esta información nosotros ya tenemos una idea bastante clara de cómo está funcionando el sistema. Como ven ustedes, no hay valores óptimos, solo es información que nos sirve para hacer un análisis. La pregunta aquí sería, ¿está este sistema funcionando adecuadamente o deberíamos hacer algunos ajustes? ¿Es un tiempo de 8 minutos de espera en cola adecuado para nuestros clientes? ¿Es el tiempo de 12 minutos dentro del sistema desde que el cliente llega hasta que se va después de haber hecho su operación un tiempo adecuado para los usuarios? Esto es lo que tendríamos que analizar y confirmar con nuestros usuarios para saber entonces que están satisfechos y que estamos dándole un buen servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!